Yo soy sonero y no dinero Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Que hace posible mi canto Que hoy en mi vez sin quebramos Lleno de dicha y amor Yo soy sonero y no dinero Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Que hace posible mi canto Que hoy en mi vez sin quebramos Lleno de dicha y amor Yo soy sonero y no eres Todo el tiempo De la tierra me encumí y me moré Yo soy sonero y no eres Al mundo entero Demostra que nuestro son cubano es De la tierra me encumí y me moré Yo soy sonero y no eres Sonia mía Son del guaquiro cubano Un saludo para los llaneros de Colombia Y van luchando día a día con el ganado hermano Y la vaca sigue produciendo leche Y más leche Sonero soy sonero y no te miento Cuando te canto mi sentimiento Sonero soy sonero y no te miento Cuando te canto mi sentimiento Sonero soy sonero y no te miento Y no te miento cuando te canto mi sentimiento Con el guaquí de la tierra me encumí y me moré Y no te miento cuando te canto mi sentimiento oigo el espíritu del central que regaló toda la leyosa canto que sirve de musa para un largo caminar yo no soy hijo de miel mi cuerpo de canto mi sentimiento come, come solo no soy mi nombre viento cuento que canto mi sentimiento el tonisque como arroz el sitio de catedrino sin capir, como manzón yo te notico a mi amigo yo no soy hijo de miel cuento que canto